Llegaron los manes del norte y del west Los Panaricans Representando al 507 y al 787 Time for destruction, tiempo de destrucción Si no me tiendes en inglés te lo digo en español Odio maricón, te metiste con el dragón Que carga la furia de un gran león Time for destruction, tiempo de destrucción Si no me tiendes en inglés te lo digo en español Odio maricón, te metiste con el dragón Que carga la furia de un gran león Te asustaste cuando te enseñe mi fucking gun Si no sabes lo que digo yo ando bien armado Ando ready para la batalla, escucha bien cabrón Tú no lo quieres con loquillo, eso te aseguro Usted no eres calle así que tranquilito bro Si no quieres que le de una visita con mi cañón Uniendo a su madre llora, con eso me alegro Porque sabe con su vida, voy a eliminarlo Te lo juro por su vida, tu vida te condena Debería de abortarte por ser un mensaje Tu vida vale nada, te tengo controlado Esperando ese día pa' encontrarle y dale Time for destruction, tiempo de destrucción Si no me tiendes en inglés te lo digo en español Odio maricón, te metiste con el dragón Que carga la furia de un gran león Time for destruction, tiempo de destrucción Si no me tiendes en inglés te lo digo en español Odio maricón, te metiste con el dragón Que carga la furia de un gran león Las indirectas son las que harán que tú mismo te tropieces Si chocas con estas piedras te caerás mil veces ¿Qué les parece? Uno les ayuda y así te agradecen Es el motivo por el cual no avanzan ni no crecen Un tropezón te hará caer hasta el último escalón Después de haber subido tanto te caerás como un mamón Eso te pasa por lambón por no seguir la instrucción No es cualquiera que hace un remix de una buena canción Según tú eres el mejor, tú mismo el ego te subes Pronto alguien te hará bajar de todas esas nubes Te crees más porque grabas en estudio y con productores Te hablo claro pero de la calle salimos los mejores Time for destruction, tiempo de destrucción Si no me tiendes en inglés te lo digo en español Odio maricón, te metiste con el dragón Que cargan la furia de un gran león Time for destruction, tiempo de destrucción Si no me tiendes en inglés te lo digo en español Odio maricón, te metiste con el dragón Que cargan la furia de un gran león Pa' que le caiga el sello al fucking pussy boy Maldito ahuevao, es tiempo de destrucción Los Panaricans, Franco Branca produce Cholotes No, 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 no Gracias por ver el video.